Gracias. La localidad de Yunga y el día de ayer, ayer o antes de ayer, este es el cielito de un lado hacia donde vamos y se ha instalado una estación meteorológica de Eurocron, estrella de Inglaterra. Ahí lo tienen, nos da datos por minuto, por fin para esta zona. Gracias. 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 Gracias.